¡Viva Manacuato! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tras la conmemoración de un aniversario más de la independencia, se realizó una encuesta a 250 personas para conocer su percepción de los cambios en el país. La primera pregunta fue relacionada al por qué el 15 de septiembre es una fiesta patria. El 77% respondió que por la independencia, el 13% por la revolución, el 6% no lo recordó y el 4% dijo que la expropiación petrolera. La segunda pregunta fue relacionada al grado de importancia del evento. El 40% señaló que muy importante, el 31% importante, el 10% regularmente importante, el 8% no lo sabe, el 6% poco importante y el 5% nada importante. Pues aparentemente surgió para quitarnos del yugo que de los españoles. Pues la independencia es una forma de decir somos libres, de que hace cierto tiempo nos independizamos de la corona española, la cual nos trajo muchas cosas de beneficio. Para la celebración de las fiestas patrias, el 47% prefiere estar con los amigos, el 26% según se presente el día, el 16% con la familia y el 11% con sus compañeros de trabajo. En cuanto a los logros que se obtuvieron después de la independencia, el 41% dijo que ninguno, el 31% observó un país más soberano, el 11% no lo sabe, el 9% señaló que un país con menos desigualdad y tan solo el 8% considera que es un país con mejor gobierno. No sé, bueno, creo que hay muchas cosas que los ciudadanos no están conformes con ella, pero pues yo creo que también nosotros tenemos la culpa porque no hacemos nada al respecto. Pues considerando la Cámara de Senadores y todo lo que es el poder legislativo, la verdad no. Pero realmente no ha servido de nada, porque seguimos esclavizados hacia un gobierno que no nos gusta. De las 250 personas encuestadas, solo el 42% opinó que México es realmente independiente, el 26% en parte, un 18% dijo que sí y el 14% opinó que no. Con imágenes de Miguel Galán, Cristina Solís, Noticieros Televisa.